¡Suscríbete al canal! Así es, llamar la atención a las autoridades para que puedan darnos esas soluciones en todos los barrios de la ciudad capital, porque a veces sí se vuelve un dolor de cabeza tener que convivir con estos problemas. Sin duda. En este punto quiero nada más abstraerme un segundo para enviar nuestra más sentida nota de pesar a los familiares de Gustavo Ceballos Velázquez. ¿Quién es este personaje? Un formador de comunicadores, de locutores, un artista de la voz, director de Ciespal en su departamento de comunicación, locutor, director, artista de voz, un hombre que ha hecho más de 50 años de la comunicación. El día de ayer falleció y quiero enviarle un abrazo grande a la familia y hay luto en los medios de comunicación. Incluso a muchos periodistas Gustavo formó su voz. Él fue uno de los que más trabajó para implementar la profesionalización de la voz en el uso adecuado de la comunicación. Así que a la familia de Gustavo quiero enviarle un abrazo enorme, grande. Hoy día la velación comienza a las 9 y 30 en el memorial de la Avenida América. Ahí va a estar. Así que luto en los medios de comunicación de este grande formador de comunicadores y un artista de la voz que nos dio mucha capacitación a lo largo de la vida. Camino Brand, grande y un abrazo grande a la familia. Seguramente le encantaba hacer programas con las grandes orquestas de la música. Evidentemente Gustavo tenía unos 72, 73 años y vivió esa época. Así que seguramente en el cielo y estará junto a San Pedro dándole lecciones de radio. Paz en su tumba. Sentimos esta pérdida como propia en el mundo de la comunicación. Así que un saludo y una nota de pesar y un abrazo fuerte a su familia. Así comenzamos. Tú siempre hay que comenzar alegres en medio de la tristeza que embarga la partida de un amigo. Hay que seguir para adelante porque la vida se hizo para seguir para adelante. Así es y por eso le recordamos que tiene ahí activa nuestra línea de contacto. Así también nuestro QR pero nos puede escribir a 098 518 4393. Los videos, las fotografías de la comunidad. Qué es lo que nos interesa para nosotros con esa información poder también generar el contenido acá y articular con las autoridades competentes. Usted lo ha dicho sabiamente. Así que comencemos. Vamos a ver qué ha hecho la Universidad del Mar. Pues nuevamente la inseguridad. Una mujer esta vez fue víctima de tres antisociales con cuchillos. Qué horror esto. La ciudadana... Es que claro, cómo no vamos a tener pánico. Imagínate. En medio de eso y sin poder poner resistencia permitió que se lleven sus pertenencias. Esto ocurrió en el sector de Esperanza en Calderón. O sea, hasta acá con los pillos. Qué bárbaro. Veamos. Vamos a ver. Un carro le prestó ayuda. Ocurrió en la C85 y de los Geráneos, norte de Quito. La ciudadana caminaba por la vereda cuando los delincuentes la sorprendieron. Amenazaron con apuñalarla. Recorrimos esa zona. Los antisociales son conocidos por el sector. Hacía dos conjuntos, más o menos tres conjuntos. Paso igual. Así mismo, una moto se parqueó, dos personas se bajaron, le amedrentaron y le robaron. ¿Con cuchillos? Cuchillos, pistolas y todas esas cosas. ¿Qué se les llevaron? Un lapto, me acuerdo. Ya pasaba con mucha gente por aquí. Al subir a la esquina para coger el bus, pues les agarraron. Quienes viven a lo largo de la vía deben caminar a prisa porque temen ser sorprendidos por los desconocidos en esa calle sin salida. Tiene que estar esperando que haya gente para poder salir en el grupo, sino rapidito caminar para poder evitar este tipo de miedos. La quebrada es otro de los factores, pues los zampones se esconden entre los matorrales. Constantemente se escuchan los pedidos de ayuda, explican los moradores. Es decir, en la madrugada, en la noche se oye que asaltan. Piden mayor presencia policial en la zona y patrullajes, en las vías transversales. Informo, Marilyn Jaramillo. Más noticias de la comunidad. Tres hombres quienes habrían perpetrado un robo en un domicilio al sur de la ciudad capital fueron detenidos por la Policía Nacional. Según el relato de una de las víctimas, los delincuentes maniataron a dos mujeres, entre ellas una adulta mayor con discapacidad para cometer este atraco. Aprovechando que el día estaba iniciando, los maleantes habrían ingresado a la casa en busca de todo objeto de valor que esté a su paso. Y avisaron que en el inmueble estaban dos mujeres y con arma de fuego en mano empezaron a amedrentarlas. Yo estaba en la cocina lavando los trastes, no escuché nada, no sentí nada. Al rato que voy a botar la basura, el uno me sacó una pistola, me dijo que no haga bulla, nada. No les importó a los delincuentes que una de sus víctimas sea adulta mayor y con una discapacidad. Y maniatándolas, las metieron en uno de los dormitorios. Le bajaron a la señora, igualmente le amarraron, nos metieron en el cuarto, nos tenían amarrado. El uno me dijo que no lo quede viendo mucho, que tenga la cabeza agachada. De ello le dije que por favor no nos haga nada. Eso fue lo único y comenzaron a rebuscar. Joyas de herramientas, un computador y hasta una alcancía con dinero en efectivo se llevaron en el robo. Tras cometer el delito salieron huyendo en un vehículo tipo sedán. Es así que al notar la presencia policial, estos empiezan a iniciar una huida. Todas las unidades policiales se activan y es así que desde el sector del parque de los lagos empieza una persecución ininterrumpida por todo el sector de Quitumbe. Y es específicamente en el sector del Conde donde se logra al vehículo interceptar y se procede a neutralizar a tres ciudadanos. Con su detención las autoridades investigan si se trataría de una banda que está operando en el lugar, puesto que existirían indicios de que el automóvil estaría involucrado en más hechos delictivos. Dos de ellos presentan antecedentes por asociación ilícita, por robo y tenemos la otra persona que también estamos verificando con las bases de datos respectivas. El robo a domicilios en el distrito Quitumbe se ha vuelto la piedra en el zapato de la policía, ya que según las cifras de la institución del orden, en este 2024 se han incrementado 17 hechos delictivos en comparativa al mismo periodo del 2023. Informó Mauricio Sánchez. Faltan rondas, faltan mayor presencia de policías, más efectivos, hay que tener más gente. Se nota, eso se está notando. Una persona fue detenida en Tumbaco durante un aperitivo de control de la Policía Nacional. El conductor aparentemente circulaba en una moto que estaba reportada como robada, pues lo que fue puesto a disposición de las autoridades. Miremos. Fue detenida por la Policía Nacional en el sector de Tumbaco al nororiente de Quito. Mediante un operativo de control, personal de la policía identificó a una persona que circulaba en una moto sin la placa reglamentaria. El grupo de operaciones motorizadas logran observar una motocicleta que no tenía placas de identificación, por lo que inmediatamente detienen la marcha. Al momento de verificar a través de nuestro aplicativo, se logra verificar que la motocicleta se encuentra con un reporte de robo del 16 de junio. Este individuo, al no justificar la procedencia de la moto, fue detenido por el cuerpo policial para las respectivas investigaciones. En realidad no dice nada la persona, únicamente que no sabe nada, pero ya el momento de que se realicen las investigaciones, pues en ese momento se podrán determinar cuáles son las causas por las que este ciudadano tenía la motocicleta que se encuentra reportada como robada. El vehículo también será entregado a las autoridades competentes para el debido proceso en conjunto con la persona que puso la denuncia. Además, Policía Nacional advirtió a la ciudadanía de permanecer atenta con personas que aprovechándose de la desesperación de la gente que sufrió robos de sus vehículos, estarían intentando extorsionarlas con falsa información. Primeramente hay que verificar que sea la Policía Nacional, porque también hay información de que existen personas que al ver que las personas se encuentran desesperadas publican en redes sociales e inmediatamente llaman con otros objetivos, con el fin de extorsionarles, de sacarles dinero, cuando esa no es la realidad. La persona detenida fue identificada como extranjera, por lo que no registraba antecedentes penales en Ecuador, informó Ítalo Salazar. Mientras tanto, en la Villaflora, al sur de la ciudad capital, los vecinos denuncian el mal estado en el que se encuentra una parada de transporte público. Ellos presumen que en horas de la madrugada un vehículo se impactó contra la estructura, dejándola prácticamente destruida, por lo que piden la reparación urgente a las autoridades competentes. Así quedó la parada de transporte público, ubicada exactamente sobre las calles Rodrigo de Chávez y 5 de junio, en el sector de la Villaflora, al sur de Quito. Vecinos y usuarios no conocen a ciencia cierta qué ocurrió, pero presumen que un vehículo se impactó en horas de la madrugada. Lo más probable es que alguien se haya estrellado. La gente no estima las cosas que son necesarias en la vida. Una parada muy necesaria, señalan, debido a la gran cantidad de personas que allí esperan sus unidades de transporte, por lo cual su estado genera incomodidad y malestar. Un espacio para que la gente pueda esperar el bus y todo, y que se encuentre de esa manera sí es un poco chocante. Esperan que como muchas cosas en los barrios de la ciudad, que deben esperar años para ser reparados, esto no corra con la misma suerte. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. Por ello y más a través de nuestro noticiero, buscan llegar a las autoridades competentes y la parada pueda ser reparada. Esperemos que encuentren al culpable y que pague por lo que ha hecho. Ojalá niña pase eso, que lo más pronto les dé ánimo para poder reparar esto. En Quito informó Adriana Rojas. ¡Ay, qué buena! Les dé ánimo para reparar. Bien, vecino, me hizo el día. Que les dé ánimo. Vean, tengan ánimo y vayan a ver si reparan la parada. Bien, vecino. Me hizo el día, esa es la verdad. Ánimo a obras públicas, ¿no? Que vayan y vean qué ha pasado por ahí. Ánimo, muchachos. Vamos con Marilyn Jaramillo. Se encuentra en el sector del Arrol 2, norte de Quito, donde los vecinos solicitan la limpieza de las alcantarillas, que aseguran están tapadas. Así que, Marilyn, querida, vamos a ocupar. Ojalá les dé ánimo para que vayan también a destapar las alcantarillas, como dice el vecino, que les dé ánimo a los de obras públicas. Adelante, Marilyn. Buen día. Muy buenos días, Roberto. Amigos televidentes, 8 de la mañana, 12 minutos. Así es, el llamado, la exigencia de los vecinos, porque ellos están cansados definitivamente ya de llamar a las autoridades municipales. Imagínese usted, aquí, en la casa del vecino Luis, hay un grave inconveniente desde hace más de dos meses. Alrededor de unos tres, cuatro meses, dice el vecino. Está tapada, está tapado el sistema de alcantarilla y mira el problema. Ahí está, las aguas hervidas, las aguas de los desechos, que en este momento están prácticamente rebosando en plena vía pública. Han llamado al municipio, pero nada que les da solución. Vecino, buenos días. Buenos días, estimados. Y gracias a ustedes que me prestan esta atención, les agradezco. Hemos venido llamando a los números que nos dan ahí, al 1-800-2424. No contestan. Y caso omiso, no contestan, ponen ahí sus mensajes, esperen, llamen a la extensión y cierran, y cierran. Se le ha mandado por correo, no contestan ni el correo, nada, no sé qué vamos a hacer. Y esto, como lo ven, hoy está vacío, porque toda la calle esta se llena y los vecinos tenemos problemas. O sea, cuando la semana pasada, por ejemplo, llovió y todo esto estaba rebosando. Rebozado todo, todo. Ahora está seco, pero ahí hay huellas que están todavía, están ahí unas huellas de lo que está secándose. Eso es, por favor, que nos ayuden y el municipio, la de Móbalo, tenga que ver, que vengan a revisar la alcantarilla principal, la que está con el sedimento. Entonces... Y eso es de los desechos de las viviendas. De las viviendas, sí, los desechos de las viviendas, entonces justo le afectó a mi vivienda. Entonces, no sé cómo podemos que nos ayuden haciendo estas cosas, que vengan lo más urgente. El camión cisterna que tienen, o algún ingeniero que venga a ver el cálculo que está hecho, porque tiene más de 80 metros de distancia de una caja a otra caja. Entonces, no sé cómo podemos solucionar lo más pronto posible, porque ya lleva mucho tiempo esto. Ya había pasado años atrás la misma situación. Entonces, ya sabe el municipio qué es lo que pasa en esta calle. Ahora, algo importante que hay que indicar es que al menos estos días no ha llovido, pero está haciendo sol y el olor es bastante fuerte. Ahora, cuando llueve, todo esto se rebosa y todos los desechos, estos desperdicios de las viviendas, se riegan por toda la calle, y esto prácticamente tiene preocupación a los moradores. Otro de los inconvenientes es que ya les han dicho también que hay que cambiar los medidores vecinos. También, o sea, lo que pasa es que vinieron a cambiar estos medidores de aquí, pero que ya van a cambiarlos de acá, dijeron un día, pero nada que ver. Ya llamé al 1800, nada que ver, contestaron, aguántese un ratito y nada. Y después, bueno, nos fuimos al condado de Shopee, ahí personalmente hablamos que ya van a venir, y no vinieron. Que desarme esa cosa, lo de ahí, no desarmé, sino desarmé de atrás. ¿Les dijeron que ya no vayan los medidores? Sí, que han tenido la vida útil ya, pero el medidor está funcionando bien, no está alterado, está normal como se paga normalmente, nada no ha pasado, pero así son, no vienen. O sea, no para nada. Así es, ustedes han escuchado los requerimientos, la preocupación de los vecinos. Esto ocurre en la cooperativa Jaime Roldós, específicamente en las calles. Autoridades municipales nos están escuchando, tome nota, por favor. OE 7AIN 85, repetimos, OE 7AIN 85. Los vecinos están sumamente preocupados, ustedes han visto las alcantarillas, la alcantarilla en todo este tramo está tapada. Ahora, los desechos han rebosado, cuando llueve la preocupación se hace aún más grave, puesto que todo esto se riega a lo largo de la calle. Y los moradores han dicho que han llamado constantemente a las autoridades del municipio, por favor, piden la presencia de los vehículos cisternas, precisamente para que hagan la limpieza de este sistema de alcantarillado, porque como ustedes han visto, causa graves inconvenientes a los vecinos de acá de la cooperativa Jaime Roldós Aguilera. La información hasta el momento, buenos días. Qué bárbaro, qué cochinada eso, ¿ah? Varias llamadas, ya han ido, no les arreglan, sí les arreglan, ya llego, ya bien, ya voy, no hay contestación. Oigan, se está derramando, sí saben lo que está derramando, la caca, es todo. No digan poco nombre y apellido, pues. O sea, qué olor, Dios mío, qué terrible, las enfermedades, y no les importa. Entonces, hay que hablarle con la clareza y la dureza que es esto. Se enferman, ¿a quién pasan la factura? Díganme, ¿ah? Eso es un foco de contaminación enorme. El municipio debería estar cayendo y levantando arreglando eso. Pero como hay gente que le vale realmente, eh, ya saben lo que le vale. Entonces, no sean malitos, vayan por allá, sector de Quitumbes esto, ¿no? Ya donde está Marilyn, toda una cuadra que está realmente con un problema sumamente grave de las aguas, como dicen los vecinos, Maurito, las aguas hervidas, las aguas servidas, las aguas que las utiliza el ser humano, ya sabemos para qué. Así que, por favor, vayan, vayan. Organizaciones y colectivos de protección animal protagonizaron una marcha en contra de una presunta mala práctica de eutanasia a múltiples peludos por parte de la UBA, la Unidad de Bienestar Animal. La movilización llegó hasta el Palacio Municipal. Fueron recibidos por el alcalde, quien acordó abrir más de mil expedientes para las respectivas investigaciones. Veamos. Desde el Parque El Arbolito, en el centro de Quito, decenas de ciudadanos marcharon acompañados por sus mascotas. Con pancartas y consignas rechazaron presuntas irregularidades en la aplicación de eutanasia a canes por parte de la Unidad de Bienestar Animal del municipio. Y protestar por las eutanasias que ha estado realizando la Unidad de Bienestar Animal en contra de los animalitos prácticamente sanos. Han estado practicando en la UBA, la Unidad de Bienestar Animal de Quito, eutanasias no justificadas, eutanasias que no se debían hacer. Que no haya maltrato animal ni tampoco la eutanasia. La movilización llegó hasta el Palacio Municipal. Una delegación de 10 personas fueron recibidas por el alcalde, Pavel Muñoz, y algunos civiles. Allí denunciaron que la Unidad de Bienestar Animal no contaría con todos los equipos necesarios para un correcto protocolo que al final derive en la eutanasia de las mascotas. Es que se transparente la información de los procesos que se hacen en la Unidad de Bienestar Animal. ¿Cómo han sido estas eutanasias? Queremos que haya transparencia en ese proceso. Esto fue respaldado por el concejal Fidel Chamba. No se está realizando procesos previos para el análisis de la eutanasia. Estamos a favor de una eutanasia, pero de una eutanasia justa, obviamente después de un proceso etológico. Segundo, no existen los medios técnicos en la Unidad de Bienestar Animal, por ejemplo. No existe rayos X, no existe un proceso de ecografía, por ejemplo. Son elementos mínimos que se requiere para que los animalitos no entren en un proceso de eutanasia injusta. En este marco, Karina Pisco, directora de la Unidad de Bienestar Animal, sostiene que si bien no cuentan con varios equipos para las atenciones, garantiza que han cumplido el debido proceso en cada uno de los perros eutanasiados. Nosotros les podemos asegurar que desde la Unidad de Bienestar Animal, los procesos son técnicos, son éticos, son basados en la evidencia, son métodos científicos. Todos los profesionales que trabajan aquí son veterinarios, tienen la capacidad técnica de realizar un chequeo clínico a estos animales. Detalla que en el 2023 se aplicó la eutanasia a 1.130 perros, de los cuales el 50% llegó en condiciones críticas, por lo que se adoptó la medida. El resto fue por valoración en el tiempo de cuarentena. Si ellos evidencian síntomas de enfermedades infectocontagiosas hacia los otros animales, podrían ser aplicados la eutanasia si es que estas características, estos síntomas, son de enfermedades infectocontagiosas. Tras la reunión con el burgo maestre, se llegó al acuerdo de abrir los expedientes para la respectiva investigación. En Quito informó Adriana Rojas. Y al volverle contamos que en Quito se prohíbe la circulación de dos o más personas en moto. Habrá sanciones, dicen las autoridades, tendremos que ver si es que lo van a controlar. Regresamos con los detalles. 8.25 en la mañana, día miércoles, vecinos queridos, amigos, estamos en comunidad, así que les mandamos el abrazo grande, ese abrazo cordial, cariñoso, lleno de buenas energías, que el día de lo que están haciendo ya muchos trabajan. En esta hora sí que mandarles la energía positiva. Vamos con Priscila Cadena, está en el cuartel general del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de la Loma de Puengasí, donde se inició las inscripciones para el curso básico de adiestramiento canino. Soy lo que tú me enseñas. Así que mi querida Pris, pensé que estabas en el cuartel general de Batman y Robin, así que adelante mi querida, cuéntanos. Dale Pris, buenos días. Gracias querido Robert, amigos, buenos días. Estamos específicamente en las instalaciones del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Esto es al sur de la capital en la Loma de Puengasí. Mucha atención vecinas y vecinos porque están abiertas ya las inscripciones para lo que es el adiestramiento canino. Son técnicas básicas que usted va a aprender en este curso. Ahí vemos a los instructores. Y esto es importante también para tener un vínculo con nuestras mascotas, poder educarlas también. Incluso acá hayan llegado algunos vecinos de la zona ya para estar listos para este curso que inicia este día sábado 13 de julio. Nos acompaña el inspector Telmo García. Inspector, muy buenos días. ¿Cómo van a ser las inscripciones, por favor, para que nuestros televidentes estén pendientes acerca de este curso? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, siempre será un gusto dirigirme a la ciudadanía. Y especialmente en esta vez, con este curso que iniciamos el día de hoy, como la ciudadanía recordará, hace un año iniciamos con este curso novedoso que en aquella época fue, en la que nos dio buenas expectativas y buenas experiencias, tanto para la ciudadanía como para nosotros. En esta vez igual iniciamos hoy el curso y están abiertas las inscripciones a partir de hoy hasta el día viernes. ¿Cuántos son los cupos disponibles y cuáles son los requisitos también para poder ser parte de este curso? Bueno, los requisitos es canes que tengan desde la edad de ocho meses hasta los cinco años. Deben portar su carnet de vacunación y bueno, estamos aquí prestos a recibirles al can y al tutor. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Así es. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conocer un poco más de las técnicas. Acá también nos acompaña uno de los agentes que es parte precisamente de los canes que son de la institución. Muy buenos días, bienvenido a ver qué es lo que vamos a aprender. Ahí vemos a Lunita que es parte también de los canes, de los perritos, que forma parte de la institución en tareas, por ejemplo, en el espacio público. Pero también están desde el otro lado, desde el lado que ustedes les pueden enseñar diversas técnicas. Sí, muy buenos días. Qué gusto. Mi nombre es Andrés Ormaza. Soy efectivo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. Yo creo que actualmente pertenezco a la unidad canina y sí, efectivamente, pues hemos iniciado el segundo curso de distramiento básico canino hacia la ciudadanía. Recordar algo muy importante, que el curso es sin fines de lucro, es decir, no tiene costo. Algo muy importante, el día de hoy miércoles, mañana jueves y pasado mañana viernes, pues vamos a realizar las inscripciones en el cuartel general ubicado en la Loma de Puengasí. Es necesario que el tutor acuda con su can de manera presencial para poder realizar la inscripción necesaria. Adicional a esto, pues dentro de lo que se refiere a la tenencia responsable, vamos a ver lo que es ejercicios de obediencia básica, como el sentado, por ejemplo, el caminado junto al guía, el salto, el hop. Sí, vamos a hacer diferentes actividades lúdicas, entrenamiento con comida, con juguetes, algo importante para nuestros canes. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? ¿No? Precisamente que el can pueda ser acompañado de su tutor, igualmente algunas técnicas, por ejemplo, de sentarse. Pero aquí también es importante igual los premios, las recompensas para nuestros peludos. Efectivamente, ¿no? Nuestro can siempre, nuestro sistema de entrenamiento es a través de la recompensa, es decir, sin ejercer maltrato, sin ejercer presión. Y que de esta manera el can disfrute y forme un buen vínculo con su tutor. Bien, muchísimas gracias. Entonces, muy pendientes porque ya están abiertas las inscripciones. Inscripciones que estarán aquí en las instalaciones del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Estamos justo en la Loma de Puengasí, esto al sur de la capital, sobre la avenida Simón Bolívar. Recuerde que únicamente tiene que llenar ciertos requisitos y además también traer el carnet de vacunas de su peludo. De esta manera usted puede ser ya parte de este curso totalmente gratuito que inicia este día sábado. Así que con esta información nos despedimos y seguimos en estudios. Buenos días. Gracias, mi querida prensa. Así que ya lo saben, para los peludos, para esta temporada de verano. Quito prohíbe la circulación de motos con dos o más ocupantes, bajo ciertas excepciones. Las personas que incumplan esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. Los controles serán a cargo, dice, de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Segunda vez con lo mismo, ¿no? ¿Será que ahora sí van a controlar a los agentes metropolitanos de tránsito? No se malizan, no solamente los autos, ahora las motos. Por segunda vez les dan normativa, ¿no? Se demoraron dos años en ver que la primera normativa no era la adecuada, la otra no dice que vaya. Ahora ya sacaron otra. Bueno, todos cumplan, pero por favor, bajen los índices que tiene la gente, sobre todo que roba sobre las motos. No son todos, pero los pillos utilizan dos en moto y seguramente es un asalto. Veamos. Con 12 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, fue aprobada la ordenanza que prohíbe en Quito la circulación de motos con dos o más ocupantes. El concejal Bernardo Abad presentó esta propuesta. Dijo que el objetivo es que se fortalezcan los controles para reducir el número de delitos que se cometen en la ciudad a bordo de estos vehículos. La Agencia Nacional de Tránsito, en 2022, emitió una resolución en la que faculta a los municipios a establecer una normativa relacionada con la capacidad de pasajeros en las motocicletas bajo ciertas excepciones, que son siete en total. Conyugue o conviviente en una unión de hecho del conductor inscrita en el registro civil, hijos o hermanos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, personas menores de 12 años, servidores públicos que en el cumplimiento de sus funciones circulen en motocicletas institucionales. Quienes incumplan con la normativa tendrán una multa equivalente al 15% de un salario básico, es decir, 69 dólares, tal y como lo establece el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y quién pone la sanción en caso de incumplimiento es el Código Integral Penal? Ningún municipio por ordenanza puede modificar aquello. Lo nuevo de esta medida es que se determinarán lugares donde no aplicaría dicha restricción, que podría ser en ciertas parroquias rurales de Quito. Para el efecto esperan un informe de la Secretaría de Movilidad. Que el alcalde de Quito tenga la competencia, la capacidad de, mediante una resolución, determinar en algunos sectores que no aplique esta ordenanza. ¿Por qué? Por lo de las parroquias rurales, por ejemplo, en donde no hay transporte público. Los controles operativos los ejecutará la Agencia Metropolitana de Tránsito. El director aseguró que serán coordinados con Policía Nacional. Aún están a la espera de una autorización para portar armas menos letales. Si nosotros como Agencia Metropolitana actuamos solos, somos débiles ante este tipo de delitos o este tipo de actividades que se realiza en motocicleta. Yo citaría que nosotros como agentes de tránsito debemos tener un chaleco antibalas así. Nosotros debemos tener el gas pimienta así. Informó Priscila Cadena. Como una medida positiva es considerada la resolución que prohíbe a dos personas viajar en motocicletas. Sin embargo, la Asociación de Motociclistas señaló que la norma debía incorporar recursos tecnológicos para ejecutar este control. La regulación sobre el control de la circulación de motocicletas en el Distrito Metropolitano de Quito, que prohíbe que dos personas viajen en este tipo de vehículos como medida para fortalecer la seguridad dentro de la ciudad, genera expectativa en la Asociación de Motociclistas, pues consideran que ya existe una ley aprobada en 2022 que tiene el mismo objetivo y que la nueva debía ser alimentada de manera más técnica. Pues realmente nos preocupa que no se vincula con temas de tecnología para saber a través de elementos de identificación tecnológica como un código QR, en credenciales y en adhesivos para la motocicleta para saber quién hace delivery, quién es el conductor de esa motocicleta y quién está facultado para transportar tal o cual producto a tal o cierta hora. Para conductores de motocicletas, la medida es considerada como positiva, ya que su objetivo es fortalecer controles ante la inseguridad. En una parte es muy bueno por la seguridad de la ciudadanía, porque a veces la delincuencia es mucho entre dos personas en una moto. La verdad los delincuentes se movilizan cuando los policías igual están o no están, entonces a medida siempre va a haber inseguridad. Para el experto en seguridad Mario Pazmiño, la resolución serviría como herramienta para el combate en contra de la inseguridad. Cerca de un 87% de los actos de sicariato, de las acciones de ajusticiamiento, se realizan en motocicletas por parte de dos individuos. Creo que esta es una medida adecuada. Sin embargo, implica un cambio en los hábitos de los conductores. Todos los motociclistas tengan una sola norma, no unos una y otros otra, porque si no, ahí no funcionan los sistemas de seguridad. Tiene necesariamente que ser para todos los motociclistas. En la anterior administración, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza similar que prohibía que dos hombres transiten en una moto. Pero desde esta aprobación, los operativos de control duraron apenas un par de meses. Informó Miguel Ángel Bedoya. En Quito, la actividad económica de delivery será regulada mediante una ordenanza. La propuesta recoge que los motociclistas se registren en una plataforma y cumplan con varios requisitos para las entregas a domicilio. Además, establecen sanciones en el caso de que infringan las normas de tránsito o también parámetros de seguridad. El proyecto de ordenanza para la regulación de los delivery es una iniciativa de la concejala Analia Ledesma desde el 2020 y se unificó con la propuesta del alcalde en 2024. Este martes se trató en primer debate. La normativa busca que los motociclistas se inscriban en un registro en la Agencia Metropolitana de Tránsito, de tal forma que únicamente quienes consten en dicha base de datos puedan prestar el servicio de entregas a domicilio. El cual costará el 2% del salario básico unificado. En este momento son 11 dólares con 50 centavos y este registro va a incluir que den la cédula, el pasaporte para las personas que no son del Ecuador y también tendrán que mostrarse los antecedentes penales. Según la concejala Ledesma, esta ordenanza no prohíbe el ejercicio de esta actividad, sino que la regula poniendo algunas condiciones para la prestación de servicio como se lo hace con otras actividades económicas. Para este caso, se solicitará lo siguiente. Lo que yo tengo entendido, vamos a tener una señalización diferente en la placa y en el casco. Con respecto al chaleco sería ideal, pero esto cada vez son más recursos que todavía no sé si está dispuesta a erogar la Agencia Metropolitana de Tránsito. Además, en el proyecto se establece un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, que van desde una multa del 10% de un salario básico hasta un 50%, si no cumplen con las disposiciones. Las sanciones graves incluyen no tener su credencial habilitada. Además de la credencial habilitada, también una sanción grave es prestar a alguna persona para que haga este tipo de transporte. De igual manera, las empresas que ofrecen este servicio tienen la obligación de entregar los implementos a los conductores. Aún se realizan ajustes al proyecto, pero la entidad encargada de los controles será la Agencia Metropolitana de Tránsito. No es posible que se ejerza actividades cuando, por ejemplo, no se tienen los papeles en regla en este país. Con esto yo no quiero decir o no quiero que se malinterprete con algún discurso xenófobo, sino más bien un tema de ordenamiento. Estamos creando una norma para que haya un registro y garantizar la seguridad y tener un trabajo mucho más organizado en la ciudad. Si no te registras, estás incumpliendo la norma. Las estadísticas de cuántas personas ejercen esta actividad es algo que no está claro. En un segundo debate se incluirán más detalles específicos con las observaciones de los concejales. Informó Priscila Cadena. En San Roque, policía detuvo a presunto... Vamos de vuelta en esta mañana. Gracias siempre por estar con nosotros. Contarles ahora que trabajos policiales, esto en el centro de la ciudad de Quito, permitieron la aprehensión de dos ciudadanos por tráfico de sustancias ilícitas. En uno de los casos, los uniformados capturaron a una ciudadana, quien era requerida por la justicia. Miremos. Merodeando las calles aledañas al mercado de San Roque, el hombre caminaba con una funda negra entre sus manos. Divisó que los uniformados del distrito Manuela Sainz estaban realizando sus operativos de control y empezó a evadirlos. Aprovechaba la gran cantidad de personas que hay en este sector. Esta persona se mimetizaba justamente para poder realizar este tipo de actividad ilícita. Pero la acción oportuna no permitió que se huya y antes de que se deshaga de la evidencia, fue agarrado con las dosis en sus bolsillos. Ha sido aprendido un sujeto que se encontraba aparentemente expendiendo sustancias sujetas a fiscalización. 26 paquetes, aparentemente una sustancia verdosa, posiblemente marihuana. Las labores policiales no terminaron ahí y en un perfilamiento delictivo fue encontrada una ciudadana, quien es requerida por la justicia. En este caso, los uniformados indicaron que se trataría de una presunta familiar de Fabricio Colón Pico, cabecilla de los lobos, misma que tenía una boleta en su contra por el presunto delito de tráfico de sustancias ilícitas. Estamos hablando de una persona de sexo femenino en contra de quien pesaba una orden por el delito de tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos claro que aparentemente es de este año la boleta. Esto mientras en el sector de San Juan también se logró recuperar un vehículo que estaba reportado como robado desde el pasado fin de semana. Según las autoridades, el carro fue abandonado por sus ocupantes, quienes a notar la presencia policial salieron huyendo del sitio. Informó Mauricio Sánchez. Varias personas dedicadas al microtráfico en el sector de San Roque fueron detenidas por la Policía Nacional. Además, se realizó la aprehensión de dos sujetos que tenían en su posesión un arma de fuego. Acciones por parte de la Policía Nacional en el distrito Manuela Sáenz permitieron la detención de varias personas dedicadas al microtráfico en el sector de San Roque. La institución presentó como evidencias varias dosis en fundas plásticas, dinero en efectivo y un revólver. La intervención de Policía Nacional está generando los primeros resultados. Estamos sacando de las calles a los presuntos responsables del microtráfico en el sector. En 24 horas prácticamente hemos logrado la aprehensión de tres personas por un mismo tipo de delito, que es la venta y comercialización de sustancias estupefacientes al minoreo. Los resultados han sido más efectivos en los últimos días, aseguró la institución, que indicó que ha reforzado su presencia en la zona para combatir el microtráfico. Nosotros tenemos un cuadro de mando integral donde nos menciona la temporalidad del delito. En base a eso establecemos las estrategias y esa temporalidad nos indica los horarios exactos donde podemos nosotros actuar como grupo motorizado. En cambio, por otro delito, fueron detenidos dos sujetos que protagonizaron una pelea con un agente metropolitano de tránsito. En posesión de uno de ellos se encontró el arma de fuego. Dos sujetos habrían mantenido una riña con un agente metropolitano de tránsito. Se realizó un registro minucioso de estas personas, logrando encontrar en su poder a uno de ellos en el interior de su cintura, una arma de fuego. Es un revólver, tiene que ser periciado. La Policía Nacional aseguró que los operativos en la zona continuarán para reducir de esta manera los índices de inseguridad. Informó Edwin Benelcázar. Dos detenidos, al menos tres motocicletas retenidas. En consecuencia, por inconsistencias, fue el resultado de un operativo policial en la parroquia de Conocoto, sur oriente de la ciudad de Quito. Los continuos robos de accesorios y personas han obligado a la autoridad a implementar estrategias preventivas, dice, en este lugar. Miremos. El operativo tomó por sorpresa a vecinos y moradores del sector de Conocoto, en el sur oriente de Quito. Asomados por las ventanas de su casa, en las veredas o vehículos que transitaban, resaltaban la necesidad de la presencia de los uniformados en sus barrios. Muy bien que se hagan los operativos porque hay mucha delincuencia. De la noche, mi hijo venía de su trabajo y venía, como él viene en bus, venía por acá abajo y abajo le agarraron, entre tres le apuñalaron. Y en efecto, pese a que los patrullajes, según las autoridades, se han aumentado, el robo de accesorios, vehículos y a personas son un dolor de cabeza de ciudadanos y gendarmes. En lo que va de los siete meses del año, hemos tenido una reducción del 40% en lo que es roba a personas y roba a vehículos y roba accesorios de los mismos. Pero no hizo falta de esperar mucho tiempo para obtener resultados. Tras revisar la documentación, varios motociclistas presentaron irregularidades en sus vehículos. Efectivamente, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos ya resultados, tenemos una motocicleta retenida por alteración del chasis alfanumérico. Incluso se logró evidenciar cómo un ciudadano habría puesto una placa de plástico encima de la identificación original para evadir los controles. Al realizar un registro minucioso a la misma, no vamos a percatarnos que la persona circula con placas cambiadas. Tapan sus motocicletas, tapan las placas para evadir a los controles policiales. Además, dos personas fueron detenidas por el presunto delito de receptación. En poder de los sospechosos se encontraron varios teléfonos celulares reportados como robados. Un delito flagrante por el delito de receptación. Se registró los dispositivos móviles que portaban cada uno de ellos y nos resulta como robados. Las autoridades informaron que los operativos serán constantes en la zona y que el trabajo efectivo con la comunidad ha logrado focalizar los puntos críticos en el distrito Los Chillos. Informó Mauricio Sánchez. Un hombre de 40 años de edad falleció en la ciudad de Esmeraldas, víctima de sicariato. La Policía Nacional indicó que registraba antecedentes penales por homicidio. Un ciudadano de 40 años de edad fue víctima de sicariato en la ciudad de Esmeraldas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acudieron hasta este punto con un fuerte contingente para cordonar la zona y realizar el levantamiento de indicios. El día de hoy se ha asustado de una muerte violenta. El ciudadano responde a los nombres de Luis Manuel M., de 40 años de edad. De acuerdo a la versión policial, la víctima poseía antecedentes penales por homicidio, entre otros delitos. Al revisar los antecedentes personales, tiene dos antecedentes, en el 2005 por homicidio y en el 2007 por asesinato. Detrás de este asesinato no se descarta que se encuentren grupos de delincuencia organizada, por lo que se ha activado el eje investigativo de la Policía Nacional. Se presume que es una declaración de grupos de delincuencia organizada. Es lo que se tiene ya las unidades de investigaciones. Inician las indigaciones, levantamiento de evidencias, levantamiento de cámaras. Aparentemente venían de persecución en una moto con dos ocupantes. Después de identificar los indicios en la escena, Medicina Legal acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta el centro forense de la ciudad de Esmeraldas. Informó Edwin Benalcázar. Un cráneo humano fue encontrado por dos niños mientras jugaban en un terreno baldío. Esto pasó en el Cantón Naranjito, allí en la provincia de Guayas. Los aumentos tendrían más de seis meses y la policía investigará para determinar a quién pertenece o no y a algunas de las personas reportadas como desaparecidas en ese distrito. Miremos. La alerta fue dada alrededor de las cinco y media de la tarde de este martes. Unos niños estaban jugando en este terreno baldío y encontraron una funda plástica que tenía un cráneo humano. El miedo se apoderó de ellos y fue un adulto quien llamó a las autoridades policiales. Estaban jugando ellos ahí y iba pasando. Yo vi que ellos se cayeron, pero como yo pasé para allá, igual te regresé y estaban asustados. Y ahí me dijeron que habían visto un cráneo ahí, una calavera. Estaban asustados. Yo les dije, voy y fui a ver. Y ahí les moví con una caña y me hizo doler la cabeza y me vine para acá. Es una osamenta, la cual está totalmente ya terminada en el estado de refacción. Solo tenemos lógicamente la parte de huesos. Al poco tiempo llegó la policía y tras confirmar la novedad, acordonó la escena hasta que criminalística haga lo suyo. El jefe del distrito policial de Naranjito explica lo que se debe hacer en este tipo de casos. Ahorita nosotros hacemos el parte respectivo, se pone en conocimiento de fiscalía y fiscalía genera ya las órdenes para hacer el estudio y el levantamiento forense. Donde poder determinar características y ver también con las personas tal vez que tenemos desaparecidos por el sector. Y poder determinar semejanzas a las situaciones craneales que podemos detectar. Ya en horas de la noche y sin encontrar más indicios, los agentes de criminalística se retiraron de la ciudadela Javier Marcos para llevar la parte humana hasta el laboratorio de ciencias forenses. Y luego de las pericias pertinentes, identificarla. Pues solo en este distrito hay un registro de siete personas reportadas como desaparecidas. En Naranjito informó Miguel Laje. Varios y moteles fueron clausurados en el centro de Guayaquil porque sus propietarios no contaban con los respectivos permisos. La Intendencia de Policía realizó los controles. En esa ocasión llegaron hasta el centro de la urbe porteña, que avanzaron por varias calles hacia el norte de la avenida 9 de Octubre, a la altura de García Avilés, para verificar que todo lo que se desarrolle en locales de venta de comida, bebidas alcohólicas y moteles estén en regla. Pero seis de estos establecimientos fueron clausurados. La ciudadanía ya está cansada, está cansada de que no pueda tener tranquilidad y por lo tanto la Intendencia de Policía tiene la competencia de poder hacer sus controles respectivos y de esta forma que no se altere el orden público. Encontraron novedades como en salubridad, expendio de productos no autorizados y lo que se repitió casi en todos, no tenían los permisos actualizados. Aquí tienen que acercarse a la Intendencia de Policía para que puedan cancelar la multa correspondiente, la cual se les va a notificar. Pueden hacer las denuncias respectivas a la Intendencia de la Policía del Guayas, también a los canales oficiales que se encuentran en las redes sociales y de esta forma no permitir ni tolerar estos abusos. Los sellos fueron colocados en cada una de las puertas. El objetivo según el Intendente de Policía era que cumplan con la ley y que brinden una buena atención a los clientes y sobre todo seguridad. Este tipo de operativos los seguirán ejecutando de forma sorpresiva en diferentes sectores de Guayaquil y otros cantones de la provincia de Guayas, informó Charlie Pisa. Y el retorno a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público anunció un silencio de motores. ¿De qué se trata esto? Ya le contamos, ya venimos. Son las 8 y 59 de la mañana, gracias a usted por estar en nuestra sintonía en plataformas digitales y también tradicionales. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público hizo el anuncio de un silencio de motores, esto para el 16 y 17 de julio. ¿A qué se debe? A la ola de inseguridad en las vías. El gobierno, por su parte, anunció la implementación de la mesa de seguridad con los transportistas pesados y livianos. Hasta eso hemos llegado, a protestar por la inseguridad en las vías. Lo hemos dicho, ahí está la respuesta. Vamos. Con la misma tónica estamos trabajando, vamos a trabajar. Se reunieron a la misma hora, pero con posturas distintas. La FENACOTIP en la sede para anunciar un silencio de motores. Y el gobierno con los dirigentes de la transportación pesada y liviana para implementar un plan de operativos conjuntos. El 16 y 17 estaremos tomando esta medida. Lamentablemente no hemos tenido el resultado que esperábamos luego de que la Asamblea Nacional aprobó subir el 15% al IVA. Que esto se traduce en un incremento al galón del combustible, al galón del diésel. Acá, sin embargo, el subsecretario de Gobernabilidad, Luis Ávila, no entró en detalles. Entonces, ellos responden con acciones, dijo. Acelerar y dar resultados. ¿Qué opinan del que han anunciado para el 16? ¿Qué le dicen? Ellos que le pregúntenle a ellos y ellos le van a dar la respuesta. Mi respuesta como gobierno es respuesta inmediata. Vamos a tener un chat de comunidad, de seguridad. Napoleón Cabrera, de la transportación liviana, había llegado de esa asamblea. Intentó apagar un anuncio que ya había encendido las alertas. No declaró una paralización de actividades, y en esto quiero ser muy enfático. No salgo a trabajar porque no tengo las seguridades. También es perjudicar a los usuarios, señor Cabrera. No salir a trabajar es precautelar la vida del transportista y la vida de los usuarios. Anunciaron entonces la instalación de la mesa de seguridad. Acciones contundentes, dijeron, en puntos estratégicos de seis provincias. Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manaví y Azuay. Son los puntos donde han sido víctimas los hermanos transportistas. Las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo han escalado a su máximo nivel dentro de este periodo de gobierno, tras las acusaciones levantadas por los máximos líderes de ambos poderes del Estado. Existe la posibilidad de retomar el diálogo. Aquí lo revisamos. La ruptura entre la Asamblea y el Ejecutivo parece ser más grave de lo que se esperaba. Los cuestionamientos y acusaciones entre ambos poderes del Estado han abierto heridas. Juicios políticos y sanciones, las cuales dejan una sola interrogante. ¿Novoa podrá hacer las paces con el Legislativo? Claro que estaremos dispuestos a dialogar, pero cuando acabe el pacto antigobierno, cuando acabe la componenda en contra del presidente Daniel Novoa, cuando terminen estos ataques o esta intención de dinamitar y entorpecer el trabajo del gobierno diariamente en el Pleno de la Asamblea y en las distintas comisiones. No tengo enemigos. Le extiendo como Asamblea Nacional la mano al gobierno para que venga a dialogar, para que venga a dialogar con la verdad y trabajemos juntos como lo habíamos venido haciendo. La jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, aseguró que la intención de acelerar juicios políticos para censurar a ministros de Estado de Daniel Novoa representa una persecución política a la carta impulsada por la oposición. Se torna bien complicado si quieren, por el un lado, pedir un diálogo, pero por el otro, bajarse a los ministros del presidente Daniel Novoa. Pero cuando la jefa de bancada de gobierno hace una intervención diciendo la verdad, pues ahí sí intenta ser sancionada y me encuentro ahora en un proceso genical. La bancada de Construye responsabilizó al gobierno de provocar la ruptura entre ambos poderes del Estado al cooptar asambleístas de otras organizaciones políticas. El oficialismo desde el principio de este periodo legislativo ha pretendido llevarse, sacar, sonsacar a los asamblistas de otras bancadas en vez de promover agendas comunes. El correísmo y el Partido Social Cristiano coinciden en que el gobierno y sus provocaciones buscan encontrar enemigos previo a la campaña electoral. Los últimos días, desafortunadamente, hay una estrategia del gobierno nacional de buscar en la Asamblea Nacional a su adversario, el cuco, para desviar la atención de promesas incumplidas. Lamentablemente, el presidente de la República mira fantasmas donde no hay, quiere echarle la culpa a la Asamblea de las improvisaciones, de las incapacidades y los errores en la administración pública. Ninguna de las bancadas descarta entablar diálogos. Sin embargo, las condiciones parecen sobrepasar su tolerancia política, informó Álvaro Terán. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, hizo un llamado al diálogo al primer mandatario. Daniel Novoa, por el bienestar de los ecuatorianos, fue lo que dijo. Informó que la próxima semana se efectuará el juicio político contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, implicado en los casos metástasis e independencia judicial. Desnaturalizan la esencia del juicio político. Empezó aclarando que la Asamblea no tiene enemigos, sino un solo aliado, que es el pueblo. Cree que la campaña está copando todos los estamentos del Ejecutivo. Tratar de desacreditar el trabajo que está haciendo y manchar el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional por una situación electoral. Que solo con la verdad fluirá el diálogo. El presidente Novoa advirtió que la oposición quería salvar al alfil mayor de la operación metástasis. Este juicio ha sido aprobado ayer con 88 votos en el Pleno Nacional. Enviar la convocatoria dentro de los cinco días, una vez aprobado el juicio. Y entonces dentro de estos cinco días se envía la convocatoria y va a ser para el día martes de la próxima semana. Que el PCC no impulsó el juicio a la canciller Gabriela Sommerfeld por la incursión policial a la Embajada de México para tomar preso a Jorge Glass. De hecho afirmó que los juicios contra tres ex ministros de Guillermo Lazo no prosperaron por una trastienda. Para tener una patente de corso, para hacer cualquier cosa y que no se sancione a nadie. Los juicios políticos como se le ponen firmas para poder llevarlos a cabo, se necesitan 35 firmas, también se pueden retirar las firmas. Eso es lo que se hizo porque en ese juego no vamos a caer. Sobre la creación de una comisión multipartidista para investigar las declaraciones del expresidente Rafael Correa Delgado, que pidió sanciones económicas al Ecuador. La asamblea solo puede fiscalizar, y esto usted lo sabe y quiero que lo sepan todos los que nos están escuchando, a los funcionarios que están en funciones y a los ex funcionarios hasta un año después que son sujetos a control político. Destacó que el parlamento ha aprobado 25 leyes en materia de seguridad y sectores estratégicos. Aún así, al menos el PSC saca una bandera blanca. Le extiendo como asamblea nacional la mano al gobierno para que venga a dialogar, para que venga a dialogar con la verdad. Y trabajemos juntos como lo habíamos venido haciendo, y nosotros lo seguiremos haciendo a favor del pueblo ecuatoriano para resolver sus problemas. Informó Jorge Escobar. Y con la presentación de una acción de protección con medidas cautelares, se pretendería suspender la designación de Dunia Martínez como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Esto mientras la Asamblea Nacional ya efectuó la convocatoria para la posesión este jueves. La designación de Dunia Martínez como vocal del Consejo de la Judicatura y por ende, presidenta de la entidad, generó división en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nicole Bonifaz denunció que se impidió que vía telemática de su voto, con lo que quizás no se hubiese concretado el nombramiento. Sin embargo, Bonifaz reconoció que se conectó un poco tarde. Yo no estaba de acuerdo con esa moción porque, como le he dicho, a mí me hubiera encantado poder darle mi voto a la candidata, porque para mí el tema de que una mujer esté liderando la función judicial, el Consejo de la Judicatura, es muy importante. Pero a mí su decisión no fue la mejor. Luego de escuchar los planes de trabajo la mañana de este lunes, el pleno tenía plazo para pronunciarse hasta el miércoles. A Bonifaz le llama la atención el por qué se lo hizo a la carrera. El reglamento te dice que tenemos 48 horas. ¿Cuál es la premura en hacer esto? Está bien que necesitamos un titular al frente del Consejo de la Judicatura. No digo que no, pero al menos hasta el día de mañana para poder revisar bien y para poder también motivar bien nuestro voto. En respuesta presentó una acción de protección con medidas cautelares que se tratará en la unidad judicial de la familia Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Quitumbe Sur de Quito. Pero no solo ella anunció que acudirá a la justicia. La vicepresidenta Michelle Calvache también lo hará. Ella se quiso a última hora meterse abruptamente tratando de hacer espectáculo como es muy particular de la consejera Bonifaz. No es la primera vez que lo hace y creo que ha sido conocido por todos. Y tratar de posicionar un mensaje de que yo dije poniendo montajes y demás cosas. Yo voy a tomar las acciones correspondientes, como siempre me ha caracterizado, no de esta vez sino de siempre. Y estoy pidiendo las certificaciones para esta tarea. ¿Acciones como qué, por ejemplo? Por ejemplo, porque ella no puede difanarme y poner montajes, subir en sus redes sociales tratando de perjudicar mi imagen. Esto mientras la Corte Nacional de Justicia expresó su felicitación a la nueva funcionaria cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convocó al Pleno del Consejo de Participación este miércoles para que explique lo ocurrido. Y en el orden del día del Poder Legislativo consta la posesión para el jueves a las 11 de la mañana. Al final del día, ¿qué tendrá más peso? Informó Héctor Romero. La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura tendrá varios retos al estar al frente de la institución. Se requiere, por ejemplo, dar continuidad a los procesos de selección de los jueces, así como también el seguimiento a los casos de mayor connotación nacional, como el caso metástasis o plaga. Después de la designación de Dunia Martínez como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, existen dudas sobre si la acción de protección presentada por la consejera Nicole Bonifaz pueda revertir esta decisión. De acuerdo a un experto consultado, el recurso utilizado cuenta de legalidad y pese a que se ha llamado a la posesión de la funcionaria por parte de la Asamblea Nacional para este jueves, su permanencia en el cargo dependerá de la suerte del recurso interpuesto. Todas las acciones constitucionales que se presenten por tal o cual determinación o designación podrían llevar a que estos se retrovaiguen, porque la norma madre, es decir, la constitución está por encima de toda otra ley. Por otro lado, se cuestiona la actuación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional al convocar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tras la designación de Martínez. En este caso, la decisión del Consejo de Participación Ciudadana debería respetarse. ¿Por qué? Porque caso contrario, en las demás designaciones siempre vamos a tener este tipo de acciones de protección o acciones constitucionales para no dejar finalmente decidir por quién designen. Sin embargo, mientras los recursos presentados se resuelven, Dunia Martínez estará al frente del Consejo de la Judicatura, institución que tiene varios procesos de designación pendientes y en plena etapa de desarrollo. Ese es el caso de la selección de 500 jueces a escala nacional, proceso que debería finalizar en octubre de este año. El proceso del concurso de jueces debería mantenerse, no solo porque ya está en un proceso, ya está en camino, sino porque ya ha incurrido en gastos del Consejo de la Judicatura. En este sentido, también se señala como tarea pendiente de la Judicatura el reemplazo de jueces y fiscales que han sido destituidos tras ser involucrados en casos de connotación nacional, como es el caso Metástasis o el caso Plaga. El papel que juega el Consejo de la Judicatura es muy importante para la transparencia, la claridad que necesitamos todos los ecuatorianos. Para Ocaña, la nueva presidenta de la Judicatura deberá estar pendiente del Banco de Elegibles tras las bajas presentadas. Estas evaluaciones que se debe hacer no solo a jueces, fiscales, notarios, sino también al proceso que se está llevando para los jueces de tribunales, cortes provinciales, que también están para ser parte del Banco de Elegibles. A más de los pendientes antes mencionados, el Consejo de la Judicatura tiene la tarea de implementar lo dispuesto en la consulta popular para la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. De acuerdo a un balance del propio organismo, se necesitaría contratar al menos 100 jueces especializados para cubrir con la demanda, con una inversión de 14 millones de dólares. Informó Edwin Benalcázar. Cambiamos de tema, colectivos feministas solicitaron a la Corte Constitucional de Luz Verde para la despenalización total del aborto en nuestro país. Por ello, entregaron este martes la solicitud al organismo. Por su parte, colectivos Pro Vida cuestionan también este pedido y afirman que presentarán todos los recursos legales para impedirlo. Así llegaron a la Corte Constitucional. Son representantes de la Coalición de Mujeres del Ecuador que agrupa a más de 15 colectivos. Presentaron ante el organismo una demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Ha sido un largo camino. Primero estuvimos trabajando sobre el tema de despenalización del aborto por violación. Y ahora lo que queremos es una despenalización total del aborto. Así es. Exigen que el aborto sea total en el Ecuador. Es decir, sin ningún tipo de condicionamiento. Uno de los principales obstáculos es precisamente las 12 semanas que se ha impuesto en la ley. Esto significa una serie de restricciones para las mujeres empobrecidas, para las mujeres racializadas, para las que viven en el campo. Del otro lado están los colectivos Pro Vida que rechazan este pedido. Esta anticonducta social se contrapone a un derecho llamado derecho a la vida consagrado en el artículo 45 de la Constitución de la República. El pasado 29 de abril del 2021 la Corte despenalizó el aborto en casos de violación. Atacaremos conceptualmente en todos los niveles legales, constitucionales y además en la opinión pública para que este crimen no sea autorizado por la Corte Constitucional. Que afortunadamente ya no tiene en su seno a aquellos jueces fanáticos que los cubrieron cuando declararon la posibilidad del derecho con michas de aborto por casos de violación sin necesidad de demostrar que la mujer fue violada. Ahora el siguiente paso es que la Corte deberá sortear un juez que llame a una audiencia con voces a favor y en contra. Se abrirá un periodo donde se elabore una propuesta de sentencia para que después el tribunal proceda a votar desde la coalición de mujeres del Ecuador. Esperan tener una respuesta hasta 2025. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro, sobre si tener hijos, cuándo tenerlos y cuántos. Así lo ordena el artículo 66.10 de la Constitución. Informó Marilyn Jaramillo. En otro tema, la unidad de hemodiálisis denunció ante la Asamblea Nacional que el Estado no ha cumplido sus obligaciones financieras con los prestadores externos de salud desde hace 13 meses y que esta falta de pagos pondría en riesgo la continuidad de sus servicios. El próximo 24 de julio, las unidades de hemodiálisis de varias provincias de Ecuador podrían suspender los servicios de atención médica a los pacientes de la red pública de salud. La causa, el incumplimiento de los pagos por parte del Gobierno Nacional y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al día de hoy, con nuestras unidades de hemodiálisis que representan y atienden a más de 5.000 pacientes, la deuda asciende a 25.500.000 dólares. 13 meses de servicio desde junio del 2023. Las dializadoras sin pagas aseguran que el Estado y el IES cuentan con los recursos necesarios para realizar los desembolsos. Sin embargo, estos no han llegado pese al compromiso firmado por el Gobierno. Algunas clínicas inclusive han bajado las diálisis, ya no están haciendo tres sino dos diálisis por la falta de insumos. Es totalmente penoso. El Viacruz es el que se está llevando a los pacientes de hemodiálisis porque de no superarse esta situación hasta este mes no va a haber insumos para poderlos dializar. Se los está condenando a morir lastimosamente a los pacientes de hemodiálisis. Como respuesta a las denuncias presentadas por los prestadores externos, la Asamblea solicitó la comparecencia del ministro de Salud y del director del IES, quienes deberán explicar las acciones emprendidas por sus instituciones para solventar esta crisis. El presidente de la República ha informado que va a dar un valor determinado de cerca de 100 millones para poder acreditar. Esperemos y aspiramos que se dé de manera rápida y oportuna, teniendo en cuenta que ya tenemos cerca de una semana que entendemos que fue pronunciamiento del presidente de la República. La Comisión de Seguridad del Legislativo ya recibió al director del IES, Eduardo Peña, en otras oportunidades y no está satisfecha con sus declaraciones. Por ello, analizan la posibilidad de iniciar un proceso de control político. Y no descartamos que se haga el control político porque básicamente si ya no hay soluciones dentro del ámbito de lo que puede darse ya como espera racionalizada, no puede esperar los pacientes. A nivel nacional, el tema está insostenible. Aproximadamente hace una semana, Solca también denunció retrasos en el pago de sus prestaciones médicas. Afortunadamente, tras un acuerdo con el gobierno, retomó su atención al público. Informó Álvaro Terán. 9 de la mañana con 19 minutos. Momento de contarles que este 9 de julio, la Universidad Central del Ecuador, a través de un comunicado publicado en su cuenta de redes sociales, rechazó la nueva resolución emitida por el Consejo de Educación Superior, que dispuso la realización de nuevas elecciones en ese centro universitario en un plazo máximo de 30 días. El acto administrativo del SES constituye un incumplimiento de la decisión constitucional, ya que utilizó los mismos argumentos de una resolución que fue dejada sin efecto por la jueza María Lorena Figueroa dentro de una acción de protección planteada por el rector Patricio Espinosa. Señala el comunicado. Por ello, dicen rechazar esta intromisión ilegal y reitera el respeto al proceso electoral y los resultados obtenidos el pasado mes de febrero. Y ahora sí es momento de una pausa.